Hugo Carlos Evia García, Héctor, Peña sí es responsable del gasolinazo porque su gobierno mandó el presupuesto y el Congreso autorizó sin cambios absolutamente todo. Es increíble que sean tan gobiernistas. ¡Qué decepción! Nosotros, es que la situación internacional y el señor Donald Trump están presionando fuertemente contra nuestra economía. Pero no es el presupuesto, es la ley energética que aprobó el Senado y los diputados y que ellos pudieron haber detenido. ¿No es un capricho de Peña y dijo por mis pantalones se va? No hay un capítulo en el presupuesto que diga tantos millones del gasolinazo que se va a hacer llevar a cabo el primero de enero. No es a eso. Nadie aprobó eso. Eso es una decisión personal del presidente. No, y no solo eso, sino que lo adelantaron los senadores. La liberación del precio de la gasolina no se iba a dar en estas fechas. Pero dijeron los inteligentes senadores, esto es muy importante, esto es el futuro, esto nos va a beneficiar. Y lo adelantaron un año. Porque no lo querían en elecciones. Nadie se quería comer ese pecado. Ah, es cosa priista. No, es de todos, de todos. Es insultante que el PRD salga con... La gente que vota por el PRD debería de hacer un poquito de conciencia. Mira, son los que estaban en contra del Tratado de Libero Comercio y ahora, 20 años después dicen, que no lo quiten, si sí nos trajo beneficios. Y estaban en contra. Ahora salen con que la gasolina y que ellos van a impulsar. Ellos son los que detuvieron la liberación del precio de la gasolina desde hace años. Si esto hubiera ocurrido hace cuatro años, ahorita estaríamos viendo un escenario completamente distinto, como el de los teléfonos que ponía. Pero, por lo pronto, este gasolinazo, la única esperanza del PRI en este caso, es que se olvide para mediados del junio de este año y luego para el 18. Porque esto, en la memoria colectiva, va a quedar a la hora del voto. Por más que en la caricatura Ochoa Reza dice, no, pues este dinerito es para comprar votos. Además, eso va a repercutir en aumentos, en tarifas y precios. Y eso va a venir en cascada paulatinamente. Pero, además, no es el único. Es decir, nos están ya señalando que vienen otros. Y van a quedar en años de elecciones. Y les importa un rábano. Pero tampoco no es que no les importe. Vamos a suponer. Esta suposición es medio ilógica que les importamos a los políticos. ¿Qué puede hacer el presidente? Ahorita, ¿qué puede hacer? Hablar. No se me ocurre nada que pueda revertir esta situación. Hablar. Hablar, hablar, hablar. De 43 años de acolman, Guillermo Beaña, Valencia. Muchos locutores, en lugar de apoyar a la gente, ayudan al gobierno, limitando y minimizando el actuar del ciudadano, ya fastidiado de sus abusos. Bueno, ¿y qué postura adoptamos? Pero es que muchos locutores limitan la actividad del ciudadano. ¿Me puede decir el nombre de uno? Por favor. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la limitas tú? Desde aquí sentadito. ¿Cómo? Físicamente es imposible. Hace rato dijeron pro-gobiernistas. A mí me han dicho pseudo, neo, comunistoide y de allí en adelante. Pero qué curioso que yo también fuera pro-gobiernista según el criterio de algunos radioescuchas. Pro-gobiernistas. ¿Qué significa eso? Lo que nos preguntábamos hoy temprano es qué beneficio aporta para la población el asalto a una tienda. ¿Qué beneficio aporta a la población el cierre de una carretera como la de Puebla? A ver, esa manifestación, ese enojo, ¿qué beneficio tiene para los que están teniendo que pagar más cara la gasolina? Y para los expendios del combustible. Aquí mismo durante años he repetido esto. Va uno a la historia y dice, esto ya se puso en marcha y no funcionó. Entonces, si no se buscan nuevas alternativas, vamos a seguir con estrategias fallidas. Como decimos desde fines del 58, los ferrocarrileros, los maestros, los médicos. Y a seguir la secuencia histórica, ¿qué beneficio para los que toman la vía pública? ¿Qué beneficio para los que bloquean? ¿Ha tenido esta situación, esta estrategia, esta táctica? Ninguna. Josefina Rosas Cruz, de 78 años, en Venustiano Carranza. En mi experiencia, todos los gobiernos reciben quejas. Yo no recuerdo uno solo donde todos estuvieran contentos. Sin embargo, no hay quien no traiga un celular de por lo menos 500 pesos. Yo creo que estas protestas se agotarán más temprano que tarde. Y a ver si los farsantes que andan saqueando negocios, que no son más que viles ladrones, se ponen a trabajar. No, pero el problema es que sí trabajan. Y el problema es que cada vez lo que les pagan puede comprar menos. Ese es el problema. Y claro, cada gobierno ha recibido quejas. Yo recuerdo en tiempo de López Mateo, pues había quejas, ¿no? De que había demasiados lirios en los camellones, cosas de ese nivel. Pero creo que las quejas de ahora son un poquito más... Lázaro Cárdenas recibió críticas al final de su sexenio. El único que estaba conforme con López Mateo era un tal Jaramillo. Con todo y familia. No le dio chance de estar en el compromiso. Pero le alcanzaron las paces de los sepulcos. De Gustavo Amadero, 63 años. Jorge Morán Guzmán. Héctor, dijiste que todos debemos estar en un manicomio en base a tu criterio. Pero yo te digo que el que debería estar ahí eres tú. Pero de ahí vengo. No se ha asomado a ver la cabina. ¿Por qué cree que está colchonadito aquí alrededor? Entonces sacamos nuestras camisas. Y quiero mucho. Ya todos necesitamos tratamiento en este país. Con la situación que estamos viviendo. ¿Quién no padece de cierto grado de neurosis? ¿Saben qué se pagan los diputados y senadores? Control de estrés. Tienen una partida especial ahora donde van y les dan control de estrés. Es que estresa mucho recibir tanto dinero y no saber rondirte de vacaciones. Si no manejas, si no pagas, si no eres la señora de la casa, ¿qué te puede preocupar? Un diputado recibió cerca de 500 mil en estas pasadas navidades y dijo, no son para mí, son para obra social. Por ejemplo, voy a organizar posadas en Puebla. Ahí se va el casi 500 mil posadas en Puebla. Con estas piñatas con bastante cacahuates, 500 mil en posadas en Puebla. Pero además lo ridículo, lo extremadamente ridículo es que no pagan impuestos. En este país en donde hasta los que ganan salario mínimo tienen que pagar un impuesto, ellos no. Ellos están exentos ahora. Los influyentes siempre han estado exentos. Siempre. Armando Daniel Zarellano, si los ciudadanos están padeciendo es porque ellos votaron por estos criminales. No están libres de culpa. Ahora no se quejen. Bueno, hasta las mujeres votaron porque estaba bien guapito. No se quejen.